¿Qué es la doctrina? La doctrina, la iglesia, los concilios, el catecismo. Tiene doctrina, sabe mucho, tiene la verdad, tiene la razón. Pero si eso no va amparada del testimonio, pierde peso eso que sabe. No hay autoridad moral como se le conoce. Por el contrario, una persona que es iletrada, que aparentemente no sabe nada, no sabe cómo defenderse, pero su vida es un testimonio, es un ejemplo, entonces esa persona, sus palabras, sus consejos, su experiencia puede arrastrar más que aquellos que saben. Eso nos enseña el Evangelio de este día. San Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Jesús llega a la sinagoga y dice que todos estaban asombrados porque Jesús no enseñaba como los letrados, sino que enseñaba con autoridad. Es decir, que hay dos maneras de enseñar. Como el que sabe y como el que vive eso que sabe. ¿Y tú? ¿Cuál de esos eres? No está malo formarse. Excelente, porque así podremos dar razones de nuestra fe. Estudiar, tener argumentos, eso ayuda. Pero falta también a eso agregarle el testimonio de vida. Hay muchos padres de familia profesionales, pero con una vida moral desordenada. Entonces, esos conocimientos no les ayuda para aconsejar. Muchos sacerdotes con muchos títulos saben tanto. Coordinadores, catequistas, apologetas, administradores de páginas, que saben muchísimo, tienen doctrina. Pero si eso que saben no lo unen a un testimonio de vida, y si no lo enseñan con caridad, de nada sirve. Pierde peso eso que saben. La autoridad moral, entonces, está compuesta de doctrina, saber lo que enseño, testimonio, vivir eso que enseño, y caridad. Enseñar con caridad eso que enseño. Doctrina, testimonio y caridad igual a autoridad moral. Me gusta mucho una cita del Papa Pablo VI. En la Exotación Apostólica Evangelii Nunciandi, en el numeral 41, dice así. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. O, si escucha a los maestros, es porque son testigos. ¿Y tú, de cuál de esos dos eres? ¿Padre de familia, administrador de página, sacerdote, obispo, coordinador, catequista? ¿Eres maestro o eres testigo? ¿Tienes solo doctrina o tienes doctrina junto al testimonio? ¿Eso que enseñas, lo enseñas con caridad o intentas imponerlo? Intentas demostrar que tienes razón. Siembras división, atacas, insultas, agredes a tu hermano. Puedes saber mucho, puedes tener la razón. Pero si eso que sabes, si esa doctrina no va unida al testimonio y a la caridad, de nada sirve. Ahí está la diferencia entre un maestro y un testigo. Qué bueno que haya maestros, pero qué bueno que también hayan maestros que sean testigos. Que eso que enseñan, lo vivan. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí.